¡Tío! Yusuf, viniste a verme. ¡Te extrañé tanto! Yo también te extrañé mucho, Yusuf. ¿Zéjer? ¿Zéjer no vino? Mi tía tenía mucho que hacer en casa. Ella también te extraña. Dijo que te recuperes y vuelvas pronto. Zéjer es diferente. Diferente. Ella es muy buena. Yo también los extrañé a todos. Nuestro hogar. Nuestra paz. Y a todos los demás. Mucho. Tengo que ir al baño. Ven, pequeño. Dime raz... Ven, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Para cuando nos empieguemos! ¡ Supongo que nos salió a las preguntas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Eres la única familia que me queda, hermano Mi padre se ha ido Mi otro hermano también se ha ido Hice un juramento Prometí que te protegería toda la vida Pasara lo que pasara Pero no pude No podía protegerte de tu esposa Ella te hizo hacer cosas que nunca quisiste hacer No pude detenerla Nada de esto es tu culpa Y ahora Estoy pagando el precio de mi propia ceguera Tuve que tomar una decisión, hermano Tu vida en una escala En lugar de dejarte morir me di por vencido con ella No tenía otra opción Pero estoy bien Siempre y cuando Estén bien Tú Yusuf Y Siempre y cuando estés bien No te saldigo No te saldigo No te saldigo No lo haces bien No te saldigo Siempre y cuando estés bien. Gracias por ver el video.